Diccionario. Arroba diccionario. Convincente es aquello que tiene la capacidad de persuadir o generar confianza en una idea, argumento o acción. Algo convincente logra que las personas acepten o crean en lo que se presenta debido a su claridad, lógica, evidencia o impacto emocional. En general, se considera convincente aquello que es difícil de refutar o ignorar porque ofrece razones sólidas o pruebas claras que respaldan lo que se está afirmando. Este término se puede aplicar tanto en el ámbito de la comunicación, como en presentaciones, debates o ventas, como en el comportamiento que influye sobre las decisiones de otros.